Mi nombre es Nora Beltrán y estoy fascinada de estar contigo compartiendo estos tips, estas herramientas, estas investigaciones que harán que tu vida se potencialice aún más. En situaciones de conflicto, en situaciones complejas, en situaciones de desacuerdo con otras personas o lo que la gente llama situaciones difíciles, ¿te ha ocurrido que has reaccionado de las siguientes maneras? Primero, te has quedado paralizado, te has quedado quieto, te has quedado mudo. Segundo, ¿has expresado palabras irracionales o has expresado palabras sin ni siquiera pensarlas? O tercero, ¿has explotado, has puesto el grito en el cielo como dicen las personas o sencillamente te saliste de tu centro y explotaste? El 90% de las cosas que nos producen miedo son consideradas insignificantes de acuerdo al Instituto Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos. Y sin embargo, el miedo es el que rige nuestras acciones. Todo depende de la gestión de nuestras emociones. Mucha gente habla del control de las emociones, mucha gente habla del manejo de las emociones. Nosotros hablamos de la gestión de las emociones. Hay una persona que investigó muchísimo acerca del manejo de las emociones y del cual me he ocupado personalmente de estudiarlo a profundidad. Es el doctor Frederick Pertz, un médico psiquiatra dedicado a encontrar maneras diferentes de poder gestionar las emociones. Y él dice una frase que a mí siempre me quedó en la mente. Y la frase que dice Frederick Pertz es que cada vez que una persona dice que va a intentar manejar las emociones, que la próxima vez voy a intentar hacerlo mejor, que la próxima vez será diferente, cuando la persona dice intentar, la persona está mintiéndose. Y no solamente en el manejo de las emociones o en la gestión de las mismas. En el intentar hacer cosas, intentar hacer ejercicio, intentar hacer unas nuevas actividades, intentar llamar, intentar pagar. Eso es una mentira según Frederick Pertz. Lo más grave de todo es que uno se miente a uno mismo. Porque cuando uno decide hacerlo, sencillamente uno dice lo hago, lo haré, ya lo inicié. Y entonces a partir de ese momento yo quiero hacerte una reflexión. Me he dado cuenta que la mayoría de las personas que sienten miedo constantemente, que están bajo niveles de estrés, casi nunca se hacen cargo del manejo de sus emociones porque siempre están sintiéndose víctimas y están quejándose de las circunstancias. Y las personas creen que el otro tiene la culpa. O sea, se utiliza esta palabra, culpable. Él es culpable, él es el de la culpa de, él es el culpable de que el matrimonio se acabó, él es el culpable de que la relación se terminó, él es el culpable de que el negocio no funcionó. Es importante que nos hagamos responsables de las emociones. Nadie es responsable de ninguna de tus emociones, solamente tú eres el responsable. Así que hoy lo que yo quiero hacerte reflexionar es que siempre te digas a ti mismo, yo soy responsable de lo que está ocurriendo. Y como persona responsable entonces tomo acción, dejo de victimizarme y al convertirme en responsable, dejo también de victimizar a otras personas. Gran parte de los miedos que se generan hacen que tú te mientas a ti mismo cuando dices que vas a intentar modificar tus comportamientos e impide que tú realmente te hagas responsable de tu vida. Concluyendo, quiero que seas responsable de tu existencia. A partir de hoy, cada cosa que ocurra, cada palabra que digas, cada pensamiento que tengas, cada sentimiento que generes, cada acción que tú decidas tener, es tu única responsabilidad. Y esto me vas a acordar de una frase de Richard Bach, cada cosa que en este momento está ocurriendo en tu vida, tú mismo lo has convocado. Si te gustó este video, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter.